Hola que tal, hoy vamos a hablar un poquito al respecto de CPC2, en particular vamos a hablar de la batería suicida y de lo que se necesita para hacer un cambio, voy a hacer este cambio, esta PCB, este es un CPC2 amarillo, usualmente se usaron para renta, aquí en México la verdad es que nunca se respetó eso, se vendían parejo, este es un Mega Man 2, como pueden ver todavía está vivo, su pila original se la cambié en 2009, entonces tiene ya 7 años al momento de hoy, cuando estamos grabando el video, de que esa batería está en servicio, las baterías de Capcom, en este caso suicidas, funcionaban para evitar en cierta forma la piratería, que lo lograron muy bien, voy a apagarla por el ruido del ventilador, pero lo que sucede es que esas baterías funcionaban para tener las llaves de cifrado de un CPC2 en memoria, porque las ROMs del juego estaban cifradas, en un momento voy a proceder a abrirlos y explicárselos, las herramientas que vamos a necesitar van a hacer algo con que desoldar, para quitar la batería, puede ser un chupón, puede ser este, braid de cobre, que se pone y se calienta con el cautín, vamos a necesitar una punta Torx, con bit de seguridad, que es eso que ven ahí en el centro, se los muestro un poquito más en detalle, esta es la punta que se necesita para abrir un CPC2, vamos a necesitar una batería nueva, que es una pila medio doble A de 3.6 volts de litio, en este caso yo utilizo baterías Tadiran, Tadiran, perdón, Tadiran es el nombre de las baterías, pero pueden usar cualquiera de medio doble volt, eso sí, muy importante que tenga las terminales para soldar, nunca solden directo una batería y menos de litio, aquí pueden ver una batería original, estas son las pilas con las que se entregaban los CPC2 por lo menos aquí en México, yo supongo que en todo el mundo, igual con las terminales para poderlas soldar, voy a medir el ESR de las baterías antes de utilizarla, de la misma manera que voy a medir su voltaje, para asegurarme que estoy utilizando la batería fresca, la batería que tiene dentro ese CPC2 es idéntica a esta, solo que de hace 7 años y también voy a medir que desgaste ha tenido, el voltaje no cae, entonces por eso voy a comparar contra el ESR original, bueno, dejen, les enseño un CPC2 y les platico, por ejemplo, las placas se pueden revivir, si la batería llega a fallar y ya está muerta la PCB, hay un método por el cual se cambian estas EPROMS, que son las que contienen el código, por EPROMS con el código sin cifrar, alguien ya desencriptó ese código, todo a mano, hizo ese trabajo para que se pueda ejecutar con las llaves en blanco, eso sería uno de los caminos, otra cosa por la que hay que tener cuidado, es porque estas baterías se pueden derramar y si se derrama el litio cae encima de todos estos componentes que están alrededor, los destruye, destruye las pistas y bueno, la reparación es imposible, si no es que es muy difícil, si un trasplante a otra placa y pues ya implica perder una bueno, creo que esos serían todos los datos adicionales, bien, aquí tenemos el CPC2, como pueden ver tiene estos seguros, lo primero que hacemos es quitarlos, y aquí quitamos estos seguros, lo que sigue es separar las dos placas, esta es la placa A que contiene todo el CPU, la RAM y la electrónica general y los ASICs para procesar video, y la de arriba es la placa B que contiene el juego, nos separamos ambas placas, ahorita quitamos la placa A que no la necesitamos, la dejamos en otro lugar, y la placa B, como pueden ver, bueno, ya le quité los sellos de Capcom evidentemente hace 7 años, y lo que voy a proceder a hacer es desatornillarnos con el Torx, entonces desatornillamos los 4 tornillos de seguridad, que hay que también que tomar en cuenta, que a veces tienen un quinto tornillo, a veces con el logo de Capcom, ciertas tuercas, que en otras ocasiones es simplemente un tornillo de cabeza plana y una tuerca, que van en este otro orificio que atraviesa las dos PCBs, este que está aquí, y hay que quitarlo, ya sea taladrano con un tremel, con dos pinzas, o con una pinza separando, una manera de hacer lo que sigue es separarlas desde aquí arriba, tenemos las dos piezas, y tenemos esos tres tapones, que evitan que entre polvo en todo lo que sería un circuito extra que a veces se conecta aquí para las placas de torneo, y esta es nuestra placa B con el juego, es lo que nos importa por el momento, en lo que se calienta el cautín y el desoldador, que no es mucho, vamos a hablar un poquito del CPC2, el CPC2 que tenemos aquí, es un CPC2 común y corriente, como les contaba, sin la placa de comunicación. Puntos importantes, estas ROMs de aquí, que están en este caso los labels escritos a mano por Capcom México, son las ROMs que contienen el código del juego y las que van cifradas, están cifradas, y esta batería que está acá, es la que mantiene vivo al CPC2, esta batería alimenta a una RAM que está, si no me equivoco, en uno de estos dos ASICs, ese RAM, y que es la que permite que el CPU 68000 Custom pueda descifrar las ROMs, el código y ejecutarlo. Estas son las ROMs de sonido, estas son las ROMs que contienen el código de clases, los samples del audio, en particular, y estas cuatro, que pueden llegar a 08, son las ROMs que contienen los gráficos. Bien, ya estamos listos. Antes de proceder a desoldar, lo primero que tenemos que hacer es verificar que nuestra batería nueva, de entrada podemos ver aquí que fecha de fabricación tiene, la fecha de fabricación es en febrero de 2015, lo primero que constatamos con nuestro multímetro, es que la batería tenga buena carga, aunque como les digo, no es tan útil porque estas baterías mantienen su carga constante durante toda su vida útil. Aquí tenemos 3.6 volts. 3.69, básicamente 3.7. Lo que sí podemos medir y constatar que la batería está fresca, es ver si internamente, con un medidor SR como este que tenemos acá, podemos confirmar cuál es su estado interno. Bueno, tenemos la batería, conectamos aquí el negativo al negativo, el positivo al positivo, y tenemos que su SR interno es 0.46, lo cual es bastante bueno. Una batería, según mi estadística, ya utilizada, de este tipo, tiene una SR superior al 1. Vamos a ver esta, que tenía yo en almacenamiento, que es original, más de la misma marca, pero sí podemos ahorita medir una que yo quite. La que yo quite, miren, esta no está en mal estado, en teoría, por ahí tengo una base de datos con información de estas baterías. Pero, lo que sí vamos a hacer es compararlo con la batería que está ahorita en la placa, que lleva 7 años en funcionamiento. La batería ahorita la voy a separar un poquito las terminales, así, para hacer que sea más fácil. Tienen que prepararse y fijarse que la polaridad esté la correcta. En este caso, este es el negativo, este es el positivo, lo tiene indicado aquí, como pueden ver. La voy a dejar en una posición en la que sé que me va a ser útil a la hora de hacer el cambio. La placa, como se vio cuenta, la voy a ir operando unos minutitos, antes de hacer la operación que vamos a realizar, para que el capacitor, en este caso, este capacitor que está aquí cerca, mantén la carga de la placa en lo que nosotros podemos cambiar la batería. Somos estos dos, no estoy seguro cuál, pero está bien documentado. Entonces, voy a proceder a desoldar. Simplemente, lo soldamos. Listo. Ya que está desoldado, quitamos la batería. Tomamos la batería nueva. La insertamos en su lugar. Y rápidamente, procedemos a soldarla. ¿De acuerdo? Aquí estamos, vamos a, aquí está, vamos a soldarla, ponemos aquí. Te voy a cerrar la punta antes de soldar, pero bueno, ya estamos en esto. Ponemos, y soldamos. Hay que verificar que el soldador no esté en frío. Aquí podemos ver que, que aparentemente no está, no está mal, a pesar de, de la premura y la poca preparación. Pero ya tenemos aquí nuestra batería nueva. Y realmente eso fue todo. Lo que procede ahora es que probemos que esto funcione. Vamos a medir, como les contaba, seguramente el voltaje y seguramente la resistencia interna de la batería. No son muy distintas en desgaste. Pero va a ser bueno tomar una estadística. Esta batería que tenía este SPS2 al que se la cambié, lo pueden ver, es de la misma marca. Y es de diciembre de 2007. Aunque yo las compré y las cambié hasta después. Vamos a ver. Su SR, como veremos, es un poquito superior. Ha habido algo de desgaste interno. Estamos hablando de, de este, punto 10, ¿no? De diferencia en resistencia. He llegado a ver baterías que están hasta 1, 1.2 y ahí es cuando ya hay una caída fuerte. Si ahorita mido esta batería, con el multímetro, vamos a tener un valor muy similar a los 3.6 volts. Eso estoy prácticamente seguro. Vamos a hacer aquí el sum out. Ponemos estos terminales. Lo medimos. 3.53. Como vean, el voltaje casi no cae. Pero sí, es un indicativo normalmente, el voltaje cae de golpe. Bueno, vamos a proceder a probar el CPC-2. Lo podemos probar sin armarlo. Y vamos a ver qué tal. Bien, aquí estamos en el momento de la verdad. Vamos a proceder a prenderlo. Y vamos a ver, ahí está, vive. Bueno, eso es todo, en realidad. Como pueden ver, cambiar la batería a un CPC-2 no es tanto problema. Y ya le quedan unos años más de vida a este CPC-2. Bueno, muchas gracias. Y nos estamos viendo para la próxima en cambiar una batería de CPC-3. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!